Que no me iba a enamorar Había curado una vez Pero al conocerte mi cura me entendí Y de pronto no pudo seguir de pie Cuando me hablaban de amor Y yo nunca me interesé He cambiado de opinión ahora Aunque de ti me enamoré Pero de pronto me llegó el amor Y arrasó con el concepto que tenía yo de él Te amo Amarte es hermoso es la verdad No hay maquina que doblaría las manos Al enamorarme Seguro me daría oportunidad Te amo Y verte a diario en mi necesidad Lo mejor que la vida me ha pasado Olhando un combo No pensé que por nadie iba a andar Pero de pronto me llegó el amor Y arrasó con el concepto que tenía yo de él Te amo Y verte a diario en mi necesidad Lo mejor que la vida me ha pasado Lo mejor que la vida me ha pasado Olhando un combo No pensé que por nadie iba a andar Pero de pronto me llegó el amor Te amo Y arrasó con el concepto que tenía yo de él Te amo Te amo Amarte es hermoso es la verdad No hay maquina que doblaría las manos A enamorarme Seguro me daría oportunidad Te amo Te amo Y verte a diario en mi necesidad Lo mejor que la vida me ha pasado Olhando un combo No pensé que por nadie iba a andar